En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de lengua de la SPAO de Murcia de junio de 2012, tanto de la opción A como de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados para ver qué se exige después. Analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración los juegos son divertidos pero el juego en la calle favorece la convivencia. Y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación que en este ejercicio todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la siguiente coordinación subordinación o construcción. Además hay que especificar el tipo de coordinación subordinación o construcción. En segundo lugar se exige la función sintáctica de cinco unidades juegos divertidos el favorece convivencia. Antes de responder salvo que tengamos pericia en el análisis es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos y redondeamos los verbos son y favorece que funcionan como núcleos del predicado. A continuación recuadramos el nexo pero y así visualizamos la estructura y la segmentación oracional. Como el nexo es coordinante adversativo ya vemos que estamos ante una oración compuesta con dos oraciones coordinadas adversativas. No debemos confundirnos con la coma que hay antes del pero pues al haber conjunción no hay lugar para la juxtaposición. En la oración 1 puesto que el verbo es copulativo debe haber un sujeto y un atributo. El sujeto es el grupo nominal los juegos. El atributo el grupo adjetival divertidos. En la oración 2 tenemos el verbo favorecer que exige que alguien o algo sujeto favorezca algo o a alguien complemento directo. Luego el sujeto será el juego en la calle que responde a la pregunta que y concuerda con el verbo. El juego favorece los juegos favorecen. A su vez el grupo preposicional en la calle funciona como un complemento del nombre. Por su parte el grupo nominal la convivencia funciona como complemento directo. Responde a la pregunta que y se puede sustituir por el pronombre la. La favorece. Una vez analizada la oración procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional hemos dicho que tenemos una oración compuesta por coordinación adversativa. La forma de redactar la respuesta puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por dos oraciones coordinadas adversativas. En cuanto a las funciones sintácticas debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta no solo el número y responder sin abreviaturas. Así diremos. Juegos. Núcleo del sujeto. Divertidos. Núcleo del atributo. El. Modificador nominal. Favorece. Núcleo del predicado. Convivencia. Núcleo del complemento directo. Pasemos a la opción B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración cuando recapacitó. Pidió sinceras disculpas a todos sus compañeros y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. ¿Cuándo? Recapacitó. Disculpas. A. Compañeros. Como dijimos es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos, recapacitó y pidió, que funcionan como núcleos del predicado y recuadramos el nexo. ¿Cuándo? De forma que visualizamos la segmentación y la estructura. Además, este nexo solo puede introducir subordinadas de relativo libres y en este caso no tiene antecedente, con lo que ya tenemos información suficiente para determinar la estructura oracional. Y además de nexo, puede introducir la subordinada, como cuando es un adverbio relativo, tiene otra función sintáctica, la de complemento circunstancial de tiempo. Por su parte, el verbo pidió tiene como exigencias un sujeto, alguien, un complemento directo, algo, y un complemento indirecto, a alguien. Alguien pide algo a alguien. Alguien le pide algo. Alguien se lo pide. En este caso, el sujeto está omitido, él o ella. El complemento directo, que responde a la pregunta ¿qué? es el grupo nominal sinceras disculpas, integrado por el núcleo disculpas y el modificador nominal sinceras. Y el complemento indirecto es el grupo preposicional a todos sus compañeros. Un grupo preposicional formado por un enlace, la preposición A y un término, el grupo nominal todos sus compañeros, que a su vez tiene un núcleo y dos modificadores nominales. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por subordinación adjetiva, así que podemos redactar la respuesta a los siguientes términos. Oración compuesta formada por dos oraciones, una principal con el verbo pidió y una subordinada de relativo libre sin antecedente expreso, cuyo verbo es recapacito y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos. ¿Cuándo? Nexo y complemento circunstancial. Recapacito, núcleo del predicado. Disculpas, núcleo del complemento directo. A. Enlace. Compañeros, núcleo del término del complemento indirecto. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de lengua de las PAU de Murcia de junio de 2012. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria. Y segundo, aplicar de forma sistemática o ordenada el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.